La década de los 20 hasta los 70 fue el líder en el mercado, luego se declaró en bancarrota en numerosas ocasiones. Ha buscado la manera de reinventarse sin perder su esencia. Es el símbolo de los roca izquierda, de aquellos que no siguen normas, de la sucultura pop y siguen siendo por excelencia el favorito de todos. Hoy, en El origen de las cosas, estaremos conociendo la historia de uno de los calzados más famosos de la historia, los Converse. Marcus Mills Converse. Ese es el nombre detrás de esta empresa. Desde joven tuvo gran interés por los zapatos. De hecho, era gerente de una empresa que se dedicaba a la fabricación de calzados, y su sueño era precisamente tener su propia línea de calzados. Así es como nace en el 1908 Converse Rover Shook Company, que creaba unos zapatos a base de goma para toda la familia. Los zapatos se hacían a la medida y en pocas unidades, pero con el tiempo la producción aumentaba. En el 1915, Marcus decide dar un cambio y enfocar su negocio hacia la creación de zapatos deportivos, ya que ese mercado era bastante amplio y poco explotado. Dos años después, surgen los zapatos para el baloncesto. Converse All-Star Charles Shook Taylor era un joven vaquebolista, usuario de este calzado, pero un día se presentó en la tienda de Mills para decirles que sus zapatos le daban dolores. No eran tan cómodos como deberían. Cualquiera en esa posición se enojaría al recibir una crítica de su producto, pero Marcus Mills no era de ese tipo. Le ofreció un negocio que se convertiría en una alianza poderosa. Shook sería el embajador oficial de la marca y de paso podría dar ideas para mejorar el producto. Claro, siempre que fuera a jugar debía usar el calzado, pero para Shook esto era un placer. Les encantaban esas zapatillas y dentro de poco no sería el único. Esta alianza deportiva fue un éxito. Todos querían tener unos Converse en la cancha y fuera de ella. Hasta los militares usaban este tipo de calzado. Obviamente, Shook pasó de ser el embajador a ser parte de la empresa, así que su imagen quedó impresa para siempre en las zapatillas Converse. Calzado que usó y del cual formó parte hasta el día de su muerte en el 1969. Mills lo había logrado. Había creado el tipo de calzado cómodo y versátil que siempre quiso. Ahora quería marcar la diferencia. Que las personas sintieran que tener unos Converse era una experiencia, una forma de pensar, de ver las cosas y lo logró. En el 1962, cuando decidió personalizar los zapatos para el primer equipo de baloncesto profesional afroamericano. Esto causó una gran conmoción para una época en la que el racismo se sentía a flor de piel. Pero así era Converse. Ese era el espíritu de la empresa y se estaba imponiendo. Creo que no hace falta que diga que el calzado se expandió. Que los rockeros, las bandas de garaje, los chicos de patineta, las niñas rebeldes, los niños aventureros y la juventud americana no pudieron resistirse a la fiebre Converse. En sus diferentes presentaciones. Obviamente la empresa tuvo bajas después de los años 70. Ya que surgieron otras marcas de calzado deportivo que opacaron a los Converse. Así que perdieron todo el terreno en esa área. Pero siguieron en el gusto popular. Solo que estaba segmentando. Ya que los chicos de élite no querían usar el mismo tipo de calzado que usaban los hipsters. Converse querían probar otras cosas. Algo que los diferenciara. Pero Converse quería mantenerse firme a su diseño e ideología. Nirvana, Los Ramones y otras bandas de la época se mantuvieron fiel a la empresa. Demostrando su espíritu rebelde. Los artistas, los que montaban patineta, los chicos despreocupados que solo querían vivir la vida. Paso a paso mantuvieron a flote a la empresa por unos años. Pero luego empezaron a llegar bajas en las ventas. A cerrar sucursales. Obligando a la empresa a declararse en bancarrota en varias ocasiones. Converse dio la batalla frente a los tres grandes. Nike, Reebok y Adidas. Pero en el 2003 decidió vender la compañía a Nike. Con la clápsula de que sería respetado el modelo y no dejarían de fabricarlas. Y así, como la moda es cíclica, los Converse han demostrado con la fashion bloggers que no pasan de moda. Quizás tendrán su alta y su baja, como todo en la vida. Porque Converse no es un calzado, es un estilo de vida. Y eso solo pasa cuando creas un producto con ideología. No solo para hacerte de dinero. Esta gran lección nos deja Marquis Mills Converse. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!